El real se me olvida, que en esta esperanza tú te acordarás de mí, y de lo mucho que me pude amar. El real se me olvida, que en esta esperanza tú te acordarás de mí, y de lo mucho que me pude amar. El real se me olvida, que en esta esperanza tú te acordarás de mí, y de lo mucho que me pude amar.